Yo le veo importante a la escuela porque mi hijo está teniendo buen desempeño en la guitarra. Él no tenía conocimiento de la música, pero ahora me doy cuenta que a él le gusta, le pone mucho énfasis en aprender. Entonces en el poco tiempo que está, yo le veo que ya está con unas 5 o 6 canciones que le está sacando perfecto. Es un cambio muy bueno para los niños. En este caso mi hijo es un niño de 13 años que empieza con su edad de teenagers y él decidió por aprender la guitarra. Pues está muy contento y feliz de haber ingresado a la escuela GS Music. Creo que aprender a tocar un instrumento o a ser parte de la música es algo muy importante hoy en día. Porque hay demasiadas cosas que los distrae. Para mí más bien es un gusto de verle a mi hijo crecer. Igual mi esposa también está contenta. Vivimos los tres que somos, está contenta viendo el desempeño de él y para el futuro de él mismo que más adelante se sepa desempeñar y defenderse en la cuestión de la música también. La música es algo muy terapéutica, es muy linda y nos da a todo el mundo mucha felicidad. Entonces saber cómo tocar un instrumento o cómo cantar o cómo expresarse con música es algo muy lindo y creo que es muy importante para los jóvenes de hoy. ¡Gracias!